hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar cuánto puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play ya que aquí nos muestra un resumen general de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 200 visualizaciones me ha generado al día de hoy mil 286 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están fuera de la realidad pero con esta información les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar marí y fairblogs al día de hoy tienen 67 mil 200 suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente lo subieron hace dos días y ya tiene más de 48 mil 600 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cinco días con más de 59 mil 500 reproducciones el tercer vídeo más reciente hace nueve días con más de 40 mil 500 visualizaciones y su cuarto vídeo más reciente hace 12 días con más de 49 mil 300 visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal que se encuentra bastante activo por ejemplo en tres semanas ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo vamos a ver qué información nos tiene con respecto a sus vídeos más populares por ejemplo su vídeo más popular tiene un año que lo subió y ya tiene más de 300 213 mil visualizaciones el segundo vídeo más popular con más de 248 mil el tercero más popular con más de 202 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 200 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que ellos al día de hoy tienen en total 362 vídeos disponibles 67 mil 200 suscriptores más de 19.8 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en eeuu que este tipo gente y que se creó el 10 de marzo del 2020 que se encuentran en el ranking número 2270 en los estados unidos y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 20% menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 800 personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores han tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido en un 4.6 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo superan el medio millón de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los cinco dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por cinco y nos da un total de mil 324 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal el día de hoy por tener más de 529 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que pueden generar al día de hoy serían 132 dólares si el canal tuviera el cpm más bajo y si el canal tuviera el cpm más alto podrían generar hasta 2100 dólares al mes y aquí con un cpm promedio de 5 dólares podrían estar generando según mis cálculos 1324 dólares al mes lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en la ciudad de méxico en pesos mexicanos podrían estar generando alrededor de 25 mil pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo